Y el saludo es para la familia Lucas Para mi compadre Aurelio y Margarito de Jicarargo Ajaca Aurelio y Margarito de Jicarargo Ajaca Y va para la familia Vázquezate Y el tomo bonita Guerrero Ese es mi carralito Palemón A Chica Yuya Madaluñe A Macabinda Cuiñe Yuyu A Chica Yuya Madaluñe A Macabinda Cuiñe Yuyu A Macabinda Cuiñe Yuyu A Macachituñe Casiyu A Macachituñe Cuiñe A Macachituñe Casiyu Y saludamos Allá la familia Ramírez En la Soledad Guerrero Y para el grupo Ramis Musical A Macachituñe Cuiñe Yuyu A Macachituñe Cuiñe Yuyu A Macachituñe Cuiñe Yuyu Gracias por ver el video